Y las motos también suelen llevar armas. Mira, una Scorpion en el suelo. Oh, Saiga. Bueno, yo lo he tomado por culo, eh. Bien. Yo tengo una Scorpion. Ah, si encontréis a armadarme, la siguiente anda. Aquí hay una M19 si la quieres. Tempus, ¿quieres la Saiga? Yo me cojo la G36 que me acabo de encontrar. Qué guapo, oye. Hala, venga, entierra, te jodes. Aquí hay otro coche y escondido. Sube, sube. Ahora me voy en el coche de mi abuelo. Mira, aquella arma, Tempus. Una SA. Y ya estamos, ahora lo otro también. Venga, hombre, iré a tomar por culo. Cojones. Me cago en Dios. Cogela. Venga, tira. Bueno, espérate que la cojo, entonces. Oye, una PDW, la cojo. Y se va. Y se pira, tío. Pero tú no tienes una moto ahí. Sí, pero tienes que cogerla. Espera, ande, voy a buscarte. ¿Dónde estás? Ah, para. No. No, 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 no. ¡Lárgalo aquí! ¡Lárgalo aquí! ¡Lárgalo aquí! ¡Lárgalo aquí! ¡Lárgalo aquí! ¿Qué pasa? Que le puse... Es increíble. Pero no la has activado, ¿no? ¿Cuándo detona eso? No, 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 vale, vale. Yo pude ir y cogerla, ¿no? Joder, la madre que te hago. A ver, ¿se puede coger, no? Desactivar. Eh... Desactivar. Vale. Joder. Hostia, tío. Casi la lío parda de cojones. Fuera de aquí, fuera de aquí. Casi la lío parda de cojones, chaval. Mira, deja al motorista fantasma este. ¿Vamos para adelante o qué? Ya, vamos a ver y culo. ¡Hijoputa! ¡Chavi! Me cago en tus muertos. ¿Qué haces, Chavi? Has sido tú, te muero. ¿Sí? ¿Qué te he visto? ¿Qué no? ¿Qué fue lag, tío? Una mierda lag. No, no, de verdad, de verdad. Esa excusa la inventé yo. Menos aquí que... ¡Hijoputa! ¡Prismáticos! ¡Anda, curame mientras reparo la puta moto! Sí, llevo prismáticos. Ya me has cogido una visión nocturna, por si acaso. ¿Pero me queréis curar? Ah, sí, colocar cargas concentradas, eso. No te puedo curar, eh. ¿Cómo que no? Ah, vale, sí, tengo 96. ¡Yo juego aquí con la moto de...! ¡Hijoputa! ¡Anda, baja! ¿Está bien? Te lo has pinchado. Ya has jodido la moto otra vez. ¿Anda, baja? ¡No! ¿Qué te pasa a ti? ¡Yujuu! ¡Que me gastas la gasolina! ¡Que no está barata, precisamente! ¡Chavi, cuidado! ¡Quita! ¿Qué estás haciendo? ¡Anda, baja! ¡Espera, espera, espera! Te voy a cargar a ti también, dentro de él. ¿Me vas a cargar dentro? ¡Hostia! ¡Chavi! ¡Qué cojones! ¡Chavi! 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 ¿Me haces un favor? ¡Chavi! 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 Estoy en el cielo, por favor, me sacáis del bolsillo de Doraemon. ¿Qué es eso? ¿Quieres ver lo que he visto? Súbete. ¿Lo sacaste en serio? Espera, espera, espera. Un segundo. Sube, sube conmigo. No, bájate, bájate. Sube, sube detrás, sube detrás, sube detrás. Tienes que estar bajado, tienes que estar bajado. No. Sí, sí, bájate. Pues vale, cuando le des, súbete detrás. No, espera, espera, espera. Quiero grabarlo yo hasta ahora. Vale, dale tú a Loathing. ¿Le doy yo a Loathing? Y avisa cuando le des. Ya le di. Vale, vamos adentro. Sube, espera, espera. Corre, sube, sube, sube. Ya estoy. ¿Y ahora le dices que lo mete aquí así? Sí. A que mola. Bienvenido al cielo, nena. Hola, os llevo, ¿vale? Hijo puta. Oye, y si... Estoy a 12.000... Si te muere, ¿qué nos pasa? Hostia, ¿qué dais ahí de por vida? Hostia. Eh, ¿puedo salir? ¿No? Sí, sí, a ver, voy a salir. No. Hostia, me he quedado buggerado. Eh, no, por no ver, no veo ni la moto. Estamos a 15 kilómetros de altura. Ah, no, que yo estoy cayendo, que estoy cayendo. Tempus, mira pa'l puto cielo, tío. Que no, no veo. Que no, que estabas a 15 kilómetros de altura, como pa' verte. Pues por eso que vaya mirando al cielo que voy a caer. A 11.000 pies. Tempus, ¿quieres hacer el viaje de la muerte? Sí, tío, a ver eso. Espera, espera, todavía no te subas. Espera, espera, todavía no te subas. Tienes algo. Hostia, qué bueno. Voy a comerme una latita de comida aquí tranquilamente. Solo me dejan camisado. Tempus, estás vivo. Sí. Bueno, estoy a 7.000 pies. Ya caeré. Ya sabemos a qué dimensión va el maletero del coche. A los cielos. No, que no puedo grabarte. Por este hijo de puta, espero que vengas y te mate. Por degenerado de mierda. Ahora le caigo encima. Me lo cargo. ¿Sabes? ¿Sabes lo que sería tochísimo? Que le caigas encima. Eso sí que me iba a hacer tochísimo. No, ¿te acuerdas en Thirst cuando te caí encima y no... No, cuando me caíste tú encima y no morí? Hostia, es verdad, tío. Hicimos ahí un... 5.000 metros. Ya me mataron. Es que me da, son gilipollas. Se me va a llevar un sub ahí de mierda. Y lo bien que no le hemos pasado. Eso sí es verdad. Eso no tiene precio, tío. Es más, ya tengo dos vídeos. Yo ya tengo uno. Yo sí que tengo. El día que conocí a Jesucristo. Random. No, por culo. Random? No. Cabanino, majo. Cabanino. Al menos... Venga, yo random también. Bueno, pues voy a salir a Starry. Estalo ya. Eh, eh, estoy cayendo. Estoy cayendo. Estoy cayendo. ¿En qué zona? Da ahí medio del mapa y dinos en qué zona caes. En el bosque. Ya verás tú ahora estos, eh? Venga, menka. Hello. Ah, si una borracha ha muerto. ¿Te has suicidado? ¿Qué coño? Caído de 15.000 pies y no tenía paracaídas. Ah, pero ya has llegado ya al suelo. Venga, cinco más y llego a los 1.600, venga. Tenéis uno de vosotros por la carretera, ¿no? Yo. Y yo voy a un par de kilómetros por detrás. Vale, te veo. ¿Disparo? No, no. Vale, te quito. Vale, ven. Si estás ahí. Estás en el muro. Es que hay detrás del muro. Ah, estás ahí entumbado. Ven aquí, acércate al coche. ¿Para qué? Que te voy a mandar al espacio. No. Ahora con este arma no. Si luego vuelves. No, no, no. Y si, si. Y no vuelvo. Pasa lo de antes y me quedo allí para toda la vida, ¿no? Pues mete, mete el arma. No, no, que luego os matan. Os quitan el arma y qué? ¿Quieres venir? No. Ya viste que antes volvimos él y yo. Pero esperadme. Yo también quiero verlo. Vale, Gabri. Y tú, Xavi. Cúbreme un poco por Gabri. Que voy a dar unas vueltas a ver si... ¿Te has hecho? ¿Encendiste un coche? No. Vale. ¿Viene algo? Vienen por donde tú. Sí. ¿O es aliado? No, es un camión enemigo. Es. No. Uy, ya no me des a mí, eh. Ya casi te doy, sí. Le maté. Le maté. Le maté. Le maté. Qué jarto, chaval. ¿Cómo te quedas, tío? Le pegué. Eh. Es esa mía. Es esa mía. Es esa mía. Es yo. Venga. Venga, tío. Qué tiraco le pegué. Mira, ven. Bueno, que yo te lo deje fino también, eh. Ven, ven. No, no. Si le pegué. Le pegué a través de... Le pegué en toda la nuca. Qué cojones. Pero venidnos aquella otro. Voy, voy contigo. Pero que yo también le di, eh, cabrón. Mira, coge el dinero, Xavi, que te lo mereces. Hostia, qué tiraco random que se llevó. Nada, eso lleva una G-17, tío. ¿Y eso? Yo. Poder. Pues mira, eh. Le pegué... Aquí. Le pegué en la cabecita, tío. Justo donde tiene... El asiento... El asiento le pegué aquí en la luna. Pues el enfil atraviesa, eh. Vale. ¿Dónde? Ahora vamos a... Está el 4 allá abajo. Ya tengo más vídeo. Guarop. Lo vean. Voy a ir a los otros caminos que hay, eh. Pero no quieres ser teletransportado. No, tío. Bueno, a ver, vale, venga, va. Vale, venga. Tiene que ser en el off-road c. Que no entran este en el Sirwrest. Venga. Vale, pese hecha. A ver, deja me meter el coche... Lo metes tú, lo metes tú, Asilva, yo lo grabo. Venga, vamos, Tempus. A ver, ¿lo tienes ya? Súbete. Vale. Adiós, Tempus. Adiós, Tempus. ¡Hostia, puta! No salgas del vehículo que te empezará a caer. Hostia, 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 qué gordo es esto, pero... Voy a sacarle. Meca, chaval. ATV con LOA. Corre que se mueven las ruedas. Uy, qué susto, tío. Hostia, qué fuerte, chaval. ¿Qué tal es el viajecito? Va, ¿para dónde vamos? Último intento y yo ya me voy a dormir. Sí, sí, yo también. Tenemos un tío aquí al lado, se supone, en la iglesia, ¿eh? ¿En la iglesia es donde estamos? En la iglesia, justo por aquí, por atrás de la iglesia, Xavi, por aquí. Así somos nosotros. No. Por el muro de la iglesia, a ver. Cúbreme, ¿eh, Xavi? Estoy yo en el otro lado. No hay nadie. Voy hacia el super. Xavi, dentro de la iglesia no se puede, ¿no? No. Seguro que está. Estoy en el super. ¿Dónde la auto? En el mapa es que me marca un bicho naranja. No, pero es General Store. No, un punto de tío. A mí no me marca nada. Mapa, calla, calla, calla. Me parece el vehículo. A mí no me marca nada. Es la General Store que está neutra. No, joder. Cojones, de verdad. Que se diferencian entre una marca. Coño, estoy yo en el super, ¿eh? No, era... Y entonces a ti, ¿por qué me marca como...? Ah, eres tú, Gabriel. Tú, Xavi. ¿Yo? Xavi, Xavi. Hola, ¿a dónde vamos? Que no sé cómo lo marca como hombre, no como soldado. Como hombre. Que soy un hombre. Pues... Exacto. Ese punto naranja es la Store. Que no... ¿A dónde vamos? A mí para acá. No sé si tendrá gasolina. ¡Eh! ¿Qué fue? Se ha disparado a este. ¿Quién fue? Se ha disparado a este. Desde mi izquierda, ¿eh? ¿De izquierda o derecha? ¿Dónde estáis? ¿Pero de dónde? Desde mi... Desde mi oeste. ¿Dónde estás? ¿Por aquí? ¿Ha sonado, no? Sí, yo no he oído cuál se va. Ha sonado muy cerca. Ha sonado al lado. ¿A quién lo andaba? A mí. Yo veo que un 92 de vida. ¿Tú cómo vas, Tempus? ¿Cómo voy? 100. Pero es que me acabo de curar ahora, ¿eh? Pero ya venía tocado antes del coche. ¿Qué es? ¿Qué es? Esto es aquí a la mía, ¿eh? Sí, sí. Son aquí. No veo nada, tío. Ojo a ver si es un ghillie. Bueno, oigo como alguien se queja, pero no sé si es mío. Soy yo. Yo me estoy quejando, pero hace un rato que no me quejo. A ver, voy a intentar ir hacia vosotros, ¿vale? Eh, eh, Gabri. ¿Pu? ¿Quieres este aquí? Yo, 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 yo. ¿Cómo que no? Pues te acaba de caer un tiro ya al lado. Ya lo sé. En el tronco. Y venía de donde tú, ¿eh? De detrás. ¿Pero que aquí hay peña? No, vení. Ha sonado aquí al lado. No está. No, pues me han dado, eh. 92. Voy a correr, eh. Me han dado. Venga, yo. ¿Desde dónde? Tío, Xavi. ¿Qué? Me deja matar, eh, Gabri. Pero... Puto troll. Qué trolleada que se han comido. Venga, yo. Analiz cool ¿racias? ¿Pu? La California. Hoca Latino. ¡Suscríbete al canal!